Y bueno, pues vámonos ahora al condado Claver, donde el Departamento de Salud encontró un mosquito portador del virus de Nilo Occidental. El mosquito fue localizado el 19 de octubre en una trampa en la cuadra 700 de East Wasatchee. El Departamento de Salud de Kingsville recopila muestras de mosquitos una vez al mes, pero tras el hallazgo, comenzarán a realizar esta labor semanalmente. Este virus puede causar síntomas similares a los de la influenza.